Algo rey Miren, esta es la iguana macho dominante Los niños piensan que esto es una fuente y me creyeron lo del echarle 5 pesos y ya les echaron 5 pesos a las iguanas Por ahí escuché Miren las iguanas atentas Pregúntale ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? Somos iguanitos Mami, la otra iguana grande era Oye, ¿cómo le hace?